El gol Beru, ¿qué triunfas hoy, Ioni? Hola, ¿qué tal? Gracias. Sí, un triunfo muy importante para lo que se viene el domingo. Sabemos que todavía falta 90 minutos y nos lo vamos a tomar así. Nos sentimos que todavía falta y vamos a trabajar por eso. Esa ha sido la consigna en el vestuario objetivamente. Todavía falta, no han ganado nada prácticamente. Bueno, obviamente han ganado un 2 a 0 que les da tranquilidad, pero hay que plasmarlo la próxima semana o el domingo. Sí, claro, eso mismo se habló. Nos felicitamos por el gran partido que hicimos y ahí quedo. Ahora queda descansar de la mejor manera para seguir recuperando lo que hemos jugado hoy día y llegar de la mejor manera el domingo que va a ser de vida y muerte también ese partido. ¿Qué indicaciones de profes cuando entraste, sobre todo para tener el balón arriba, para que no se vaya a cristal adelante? No, ser la banda como siempre hemos trabajado y cuando tenga la pelota encarar. Y bueno, pude entrar bien y aportar un poco a mis compañeros para ganar. Perfecto. ¿Te sientes bien en Arequipa, en Melgaro, no? Sí, sí. Son cuatro años que estoy acá, pero estoy tranquilo. Así que, bueno, regresando ahora después de una pequeña lesión que tuve y ahora regresando. Listo, Johnny, gracias. A ti. Gracias, muy amable. Johnny Vidales, Johnny Vidales. ¡Gracias! ¡Gracias!